No hay nada que me llame más Siempre quise emociones en tu habitación Siempre quise estar desnudo en tu habitación Siempre quise estar pegado a tu labiador No hay nada que me llame más Siempre quise estar tomado y desnudo en tu habitación No hay nada que me llame más 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 ¡Gracias!